¿Qué es la lanzadera de San Miguel? Entonces, ahora ya a la empresa para que cuanto antes lo pueda poner y mejorar el servicio que se da de aquí a noviembre. Una vez que entre en marcha ya la estación de aquí de Basauri, pues ya no tendría sentido eso, tendrían sentido otras cosas. Cuanto antes, con la empresa hablamos ya y cuanto antes lo pueda poner, si lo puede poner a mediados de abril, mejor, porque teníamos unos problemas de demanda.